En este 23 de marzo, Día del Mar, el presidente Luis Arce anunció una hoja de ruta de nueve puntos con el objeto de delinear las relaciones futuras bilaterales con Chile, pero además promover la presencia de Bolivia en los océanos Pacífico y Atlántico. El siglo XXI nos exige iniciar un nuevo tiempo de relacionamiento con la hermana República de Chile. Esta visión estratégica se plasma en una política marítima enmarcada en la diplomacia de los pueblos y bajo un enfoque integracionista de complementariedad y entendimiento para enfrentar un futuro común entre ambas naciones. Se trata de una hoja de ruta que permitirá proyectar la inserción internacional de Bolivia en la cuenca del Pacífico, en consecuencia, con nuestra demanda de acceso soberano al mar como política de Estado. Por ello, en esta nueva etapa de aproximación con Chile, daremos continuidad a la senda trazada en 2019, que fue interrumpida por el gobierno de facto. Los desafíos que nos hemos planteado están encaminados a promover una efectiva presencia de Bolivia en el océano Pacífico y Atlántico y a buscar soluciones estructurales que destituyan a Bolivia gradualmente su cualidad marítima soberana. Bolivia, con profunda vocación integracionista, ha vuelto a participar de manera activa, a pesar de la pandemia que aqueja a la humanidad, en todos los foros internacionales y apuesta por el apoyo y la solidaridad internacional a nuestro reclamo histórico desde integración malítima.